La remodelación del carril bici iniciada por el nuevo equipo de gobierno a mediados del pasado mes de julio se ha centrado en la eliminación del muro de hormigón que dividía en dos la avenida del Carmen en sentido Cádiz. Según ha asegurado la edil de fomento Susana Aragüetes, además de su impacto visual, este cerramiento generaba problemas para la circulación en caso de que algún vehículo quedara averiado. En principio lo que se ha hecho es retirar toda esa separación de hormigón y colocar unas chinchetas y unos pivotes autodireccionables que permiten el uso de esta calzada para automóviles en el caso de que fuese necesario, pero sin haber prescindido del uso de carril bici de momento. La edil de fomento ha mostrado su satisfacción por la celeridad con la que las brigadas operativas municipales han realizado estos trabajos. Han terminado ya y bueno, la verdad que estamos satisfechos con las obras, con el ritmo que han llevado porque se han terminado las obras con bastante antelación respecto a lo que estaba planificado en principio. Esta actuación, según ha explicado Aragüetes, es una primera fase de un proyecto de mejora del tráfico en la zona. Posteriormente se estudiará la posibilidad de redireccionar el trazado del carril bici por otra ubicación alternativa. ¡Gracias! ¡Gracias!